Hola muchachos, como muchos de ustedes saben, estoy hace un tiempo incursionando en el mundo del PCP. Estoy haciendo algunas cositas con algunos de los socios que nos hemos metido un poco en este mundillo. Y resulta que este es un llamado a atención, porque muchas veces o por desconocimiento o por buena voluntad nos metemos en cosas que podrían implicar un accidente grave. En este caso estoy haciéndole una mantención a un amigo, trajo un rifle, un PCP, un Hatsang Gladius y me trajo esto, me trajo esto para poder hacerle su servicio, que es una escuba, que ustedes si se fijan acá tiene los datos de la prueba hidrostática de la PH totalmente borrado. Y se trata de lo siguiente, yo con mis equipos soy suavemente cuidadoso, me preocupo que estén en buen estado, ojalá lo más nuevo posible, si algo falla prefiero desecharlo, porque el aire comprimido no perdona. Las presiones en las que se trabajan son brutales y un accidente con esto no es menor, no es chistoso. Y lamentablemente me tocó pagar la negligencia de un tercero con una lesión en el brazo y les voy a explicar de qué se trata. Esto es un equipo que yo utilizo, esta es mi manguera de alta presión, acá yo recibí esta escuba, que según lo que estuve averiguando, porque me pareció raro esto, yo no lo he visto en el mercado, dentro de los proveedores digamos formales, dentro de los importadores formales que están dedicados a los artículos de SP, no he visto la marca Scott, y empecé a averiguar un poquito acerca de esto, y me entero que son equipos que utilizan bomberos, que muchos de ellos son dados de baja, y lamentablemente voy a tener que decirlo, porque tal como me ocurrió a mí, le puede ocurrir a otra persona, son equipos que muchas veces son sacados de malas formas de la institución, entonces para muchas personas es una alternativa, una alternativa muy económica, de llegar a tener la escuba, el sueño de la escuba, y muchas veces no se toma conciencia de que estos equipos, con una pH borrada, no cualquier empresa los va a cargar, no cualquier empresa va a dar la prueba hidrostática, si ustedes lo llevan a Indura, lo más probable es que el equipo sea requisado, o de lo contrario que sea inutilizado a través de una perforación, y esa perforación no es porque les quieran hacer daño con el equipo, es porque literalmente ya sobrepasó su vida útil, y es un peligro para ustedes y para terceros, muchas veces uno cuando va de cacería, va con más gente en los vehículos, esto si se llega a reventar gravísimo, básicamente todo lo que vaya dentro del auto va a desaparecer junto con el equipo, así que hay que poner cuidado muchachos, miren, yo les voy a mostrar lo que me ocurrió a mí, este es un llamado para que ustedes se fijen, de que el equipo que ustedes estén utilizando realmente estén en las condiciones del fabricante, para poder ser utilizado con seguridad, la negligencia no solo se manifiesta en la escuba, sino que también en todos los equipos que nosotros ocupamos para hacer las conexiones, por ejemplo acá tenemos un anclaje rápido, acá tenemos el filtro de aire que fue lo que me golpeó en el brazo, y por suerte fue el brazo, no fue la cara o no fueron los dientes, y les voy a mostrar lo que ocurrió, acá tenemos un anclaje rápido, que muchas veces decimos, ah ya me voy a ahorrar unas loquitas, compro el usado, miren, fíjense cómo está esto, ya, yo lo conecté, di la presión, y esto, pom, se reventó, o sea se desconectó en realidad, no se reventó, y este trozo metálico, si ustedes lo comparan con el tamaño de mi mano, es como una porción grande de metal, golpeó en la zona del codo, y me dañó el grupo tensor del brazo, en este momento tengo un problema más o menos serio, por suerte fueron solamente tendones, y no se cortaron, sino que están muy inflamados, así que yo creo que voy a demorarme un ratito en volver a las pistas, y aquí tienen un equipo que está en buen estado, que es una manguera prácticamente nueva, y no hay movimiento alguno, esto está firme, ya, entonces la posibilidad que esto se desconecte es mínima, ya, no digamos cero porque son equipos mecánicos, todos los equipos mecánicos pueden tender al falla, pero si yo tengo una conexión tan precaria, ¿cierto? ven, acá incluso me costó sacarla, si tengo algo tan precario como esto, que tiene este juego, este movimiento, el accidente está al lado muchachos, con equipos que tienen las PH así adulteradas, como lo que ven a ustedes acá, les aconsejo no trabajar, no aceptarlo, no recibirlo, y por ningún motivo viajar con un equipo que está en estas condiciones, dentro de sus vehículos, lo dejo hasta acá, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Francisco Requena, soy parte del club de tiro deportivo, Holcones Negros Melivilla, nosotros trabajamos con armas de fuego, y trabajamos con armas de aire comprimido, tenemos la mejor disposición hacia todo el mundo, y cuidado chiquillos, porque lo que es un negocio para ciertos personajes, puede ser la desgracia para otros, así que, atento, atento, no se vayan por lo barato, porque, de repente, lo que me ahorro en dinero, pagarlo con salud, no es bueno, y menos cuando es para otra persona, que, que básicamente uno se cuida, de tener los equipos en buen estado, y, imagínense, ahora hago un favor, y voy a estar con un brazo, lesionado quizás, cuánto tiempo, lo dejo hasta aquí, es un video para que tomen conciencia, y hasta pronto, ahí les tocaría algún otro tema, que de repente no, no viene mucho a la palestra, porque no es interés de mucha gente, así que, hasta pronto.